A primera página, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, de verdad, gracias. Muy contento de estar aquí. Concejal, su partido sigue siendo blanco de denuncias por parte del Gobierno Nacional. El día de hoy se tiene prevista la citación que acuda al Sevin en el helicóide del alcalde del municipio de Latillo y representante de su mismo partido, David Smolansky. Pero hoy en el diario vean el cintillo superior, y ya lo van a colocar allí en pantalla mi equipo de producción. Hay una denuncia del gobernador del Estado, Táchira, que asegura que Voluntad Popular planifica actos terroristas. La fecha que da el gobernador de Táchira es entre el 14 y el 18 de septiembre, que buscan evitar que se conozca la fecha de recolección del 20% de las firmas para el referéndum revocatorio. Le pregunto directamente, ¿por qué la línea del Gobierno Nacional va apuntada principalmente para el Partido Voluntad Popular? Bueno, primero, como te digo, en la época de Pérez Jiménez se enchanzaron justamente quienes eran afectos al gobierno, al Partido de Acción Democrática. Ahorita, lamentablemente, en este siglo nos tocó a nosotros este régimen de Nicolás Maduro, que fue su herencia que nos deja Hugo Chávez, que ahora obviamente hay un sanchamiento contra nuestro Partido Voluntad Popular. Y como ves, siempre son cosas, porque ahorita están usando esa altrimaña de sembrar, como le pasó ahorita a John Huaycochea, que le sembraron explosivos, como le están sembrando ahorita que hay órdenes de captura para nuestro hermano Lester Toledo del Zulia, como hay órdenes de captura para Guarnes Jiménez en Maturín, y ahorita lo que ocurrió el día de ayer, que están imputando ahora a Abías Molasqui por la violación del artículo 58, cuando él estaba solamente diciendo que John Huaycochea estaba en las condiciones de un sitio donde había excremento. Entonces me parece que seguimos parte de lo mismo, seguimos un gobierno cuando quiere llamar un diálogo, un gobierno cuando quiere supuestamente buscar una reconciliación, todas las semanas tenemos presos y todos son de Voluntad Popular. ¿Y es Voluntad Popular Blanco de esto? ¿Por qué? Porque son vistos ustedes como el ala radical de la oposición, más que PJ, más que otros partidos. Lo que hay que llamarlo radical es, yo no soy malo, irreverencia a lo que estamos viviendo. O sea, todos estamos claros si son que están viendo el país, todos estamos viendo las colas, todos estamos viendo el hambre, todos estamos viendo la escasez de salud. Tenemos más del 90% de escasez de los insumos médicos, 95% de que no se consiguen las medicinas, la gente no puede salir a las calles porque nos matan por inseguridad. O sea, de defender eso y alzar nuestra voz contra eso, entonces somos blancos del gobierno. Entonces ya el gobierno no quiere ninguna conciliación, no quiere que nadie hable, sino que quiere obediencia. Entonces es la situación que estamos, como voluntad opulada, irreverente a la situación que estamos viviendo en el país. ¿Se va luego que se busque anular el partido? Ya lo han amenazado varias veces, en busca de legalizarnos, cuando ahorita los Tupamaros fueron a la fiscalía dando una orden de legalizar nuestro partido. Siempre están las constantes amenazas, están las amenazas contra nuestra dirigencia. Tenemos dirigentes, tenemos más de cinco dirigentes de nuestro partido en el exilio, como Carlos Vecchio, como el general Rivero, como Fuebla Colmenares, como Isadora. Tenemos concejales, autoridades también electas, como el concejal nuestro hermano Darío Ramírez, del municipio Sucre, en el exilio. Justamente por este tipo de justicia que estamos viviendo, ya estamos cansados. Nosotros vivimos ahorita una experiencia del 1 de septiembre, de toda la cantidad de gente que salió en la calle, más de un millón de personas en la calle. Y aún el gobierno sigue tentando la paciencia de los venezolanos. Desde el gobierno nacional se asegura que esa movilización, pues no contó con esta participación de un millón de personas y aseguran, y lo han dicho en reiteradas oportunidades, voceros como el diputado Diosdado Cabello, también el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, que la oposición no tiene y no cuenta con la gente para implementar un referéndum revocatorio y que tampoco dan los lapsos. O sea, no hay garantía de que ocurra ese referéndum revocatorio este año. ¿Cuál es el escenario que maneja, no solamente Voluntar Popular, sino la Mesa de la Unidad? Mira, para nadie es un secreto que ellos van a buscar desprestigiar todas las actividades que nosotros hagamos dentro de la Mesa de la Unidad. Para nadie es un secreto la cantidad de personas que salimos el 1 de septiembre a manifestar nuestros derechos, además que está dentro de nuestra Constitución. Y, obviamente, ellos hablaban de 25, 30 mil personas. Cuando aquí la Río de Janeiro, y te hablo del municipio de Baruta, que era uno de los puntos que nos dotábamos, obviamente el municipio donde yo me desenvuelvo no cabía de esquina a esquina. La gente, no cabía un espacio en el cemento de lo que era, desde el Eurobuilding hasta que terminaba el farmacéutico de la Río de Janeiro. La gente ya estaba desguardándose por todas las calles. Entonces, ¿cuál habla de 35, 30 mil, 25 mil personas? Yo creo que es una burla constantemente que nos están haciendo a nosotros. Una burla constantemente que le hacen al pueblo de Venezuela. Una burla constantemente cuando violan la voluntad de la exigencia de un pueblo, cuando se meten con la Asamblea Nacional, cuando se meten con dirigentes que son ahorita, que tienen las credenciales para ser juramentados diputados, como Rosma y Renzo, y aún así siguen burlándose de un motivo de la voluntad de un pueblo. Un pueblo que quiere cambio, un pueblo que quiere paz, un pueblo que quiere reconciliación. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros no somos los violentos. Los violentos son ellos. Ellos son los que tienen las armas. Estas detenciones que generan, no solamente en dirigentes del partido, sino en la gente, ¿va a haber temor por parte de dirigentes de Voluntad Popular de seguir expresando su descontento ante el gobierno o su oposición ante el gobierno nacional? Lo que buscan ellos es eso. Ellos buscan amedrentarnos, buscan que ya que nosotros retrocedamos, que nosotros tengamos miedo. Nosotros no tenemos miedo, nosotros nos fortalecen. Nosotros estamos juntos en todo esto. Hoy vamos a acompañar a nuestro hermano Esmolazqui, depende de la decisión que él tome, es una decisión muy personal, pero nosotros no tenemos absolutamente miedo. Estamos firmes en nuestras convicciones. Y nosotros estamos buscando que todos los derechos sean para todas las personas. Ayer, la esposa del dirigente y líder de la tolda naranja, Leopoldo López, quien recuerden está privado de su libertad en la cárcel de Ramo Verde, Lilian Tintori, aseguraba que Leopoldo López estaría dispuesto a dialogar con el Ejecutivo. Esto fue titulado al día de hoy en Últimas Noticias y aseguraba también, además, en otro diario de circulación regional, en Panorama, específicamente, aseguraba que Leopoldo López le había enviado una carta al vicepresidente Aristóbulo Isturis. ¿Qué debe a juicio? Y obviamente es una decisión personal de Leopoldo López, pero ¿qué debería tener este diálogo para que se pueda dar? Es que nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en la reconciliación, pero también tiene que haber unas medidas claras. O sea, ¿cómo puede haber un diálogo cuando estábamos hablando ahorita en el entretiempo? ¿Cómo puede haber un diálogo cuando todos los días nos están metiendo presos nuestros dirigentes? ¿Cómo puede haber un diálogo si no hay una apertura en el canal humanitario? ¿Cómo puede haber un diálogo en las condiciones en las que estamos ahorita? Si quieren un diálogo también tienen que existir gestos por parte del gobierno o gestos de la liberación de los presos públicos. Son 123 presos políticos que tenemos ahorita en el país, son 43 o 45 dirigentes de un todo popular que están en el reino y representación. Entonces, ¿cómo tú puedes llamar un diálogo en las condiciones en las que estamos ahorita? Obviamente, si tú quieres un diálogo y quieres conciliación, tiene que ser un gesto por lo menos en el canal humanitario. Es un país que está pasando por una escasez de medicina y los niños se están muriendo en los hospitales. La gente se está muriendo. Estábamos hablando del tema de los medicamentos. ¿Cómo hacemos para conseguir un medicamento ahorita si no tienes un amigo afuera, si no tienes un familiar afuera? Aquí no los consigue. Si tienes solamente un atamelo, ahorita es un lujo. Entonces, en esas condiciones no puede existir ningún tipo de diálogo. Primero, para que exista un diálogo tiene que haber justicia y unas cuentas claras. Se asegura desde el Gobierno Nacional que no se puede tener diálogo porque desde la mesa de la Unidad Democrática se estaría planificando un golpe de Estado. Y se asegura nuevamente y se lo reitero que Voluntad Popular sería el ala más radical. Se deslinda Voluntad Popular de todos estos hechos violentos de querer incendiar el país, de portar explosivos, de querer un golpe de Estado. Por supuesto. Eso a mí me parece tan ilógico y tan... Igualmente voy al tema de la burla cuando habla que nosotros como dirigentes, ahorita el John White Cochea que tiene menos de tres meses en el país lo acusan ahora de llevar explosivos como también acusa a Lester de armas largas. O sea, ¿qué es lo que esperan? Entonces, ese tema está nos sembrando ahorita. Ahorita saliendo de aquí no puede para mí, no puede para mí. El Sevin y dice que yo tengo el carro repleto de armas. ¿A quién se puede creer esa burla a la situación en la que estamos viviendo? Alzar la voz y defender de quienes hoy nos necesitan, de quienes hoy nos sienten esperanza, no nos llaman a nosotros por ser radicales o ser delincuentes como nos tira este gobierno. La última movilización fue el pasado primero de septiembre y se comparó quizás el escenario con que pudiera ocurrir hechos violentos como ocurrieron en abril del año 2002. En este momento se pudiera y se solicitó además por el gobierno nacional, se aseguraba que Leopoldo López no había pedido perdón por los 43 muertos que ocurrieron en 2014. ¿Debe pedir perdón Leopoldo López por estos 43 muertos? ¿Es responsable de estas muertes? Pero por supuesto que no. ¿Cómo va a pedir perdón si él es inocente de todo esto? ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que matan? Los que tienen las armas son las partes del gobierno. Nosotros no tenemos armas. Nosotros siempre estamos llamando a la paz y a la unión. Salir a la calle es nuestro derecho. Protestar es nuestro derecho. Entonces, protestar nuestro derecho quiere decir que somos delincuentes. Ahí está la marcha el primero de septiembre que no pasó absolutamente nada. Ahí simplemente nosotros fuimos, exigimos, queremos un referéndum revocatorio para este año. Todo el mundo, mira, estaba con paz. Yo manejé en el municipio de Baruta había dos puntos que el punto de encuentro a las ocho de la mañana es a las siete de la mañana había gente felice con su bandera alzando su voz caminando en paz. Ahí no hubo ningún tipo de enfrentamiento ni confrontación y eso es lo que nosotros queremos. La confrontación la quieren ellos. Ahí nosotros íbamos a hacer una protesta hacia los CNE y entonces pusieron tarimas llevaron gente afecta al gobierno obviamente para qué? Para buscar la confrontación. Concejal, yo tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que hablemos un poco del tema más local. ¿Qué legislaciones se están llevando a cabo en el municipio de Baruta? ¿Qué problemas hay que resolver en el municipio de Baruta? Les recuerdo que estamos conversando con el concejal Luis Somasa, coordinador, además de Voluntad Popular en el municipio de Baruta.